hola muy buenas hoy voy a hacer un arroz empedrado con costillitas total total nada le voy a echar un poquitín de champiñón que tenía ahí en el frigo que le va a dar un toque 5 extraordinario o pd power vamos con los ingredientes los ingredientes son unas costillas ajos de balazote ya lo sabéis unos champiñones cebollica cortas y finica en pimientas y en bastones tomate un arroz siempre os digo el que queráis este es un redondo un bote de galbanzos de estos la sal la pimienta una neorica esto le da un sabor buenismo pimentón de la vela aceite de oliva virgen extra siempre bueno y como no el producto estrella de los arroces ya lo sabéis y bueno y muchísimas cosas pero de los arroces en la zafrán de mi amigo antonio sotos ahí estás os echáis un buen chorrón de aceite y a sofreír las costillas las alquiles estáis y a sofreírlas voy a echarlas así es como hay que dejar las tostadicas conforme estén tostadicas las voy sacando ahora hacemos el sofrito por eso aquí el ajo la cebollica el pimiento y el agua que suelta todo esto recoge todos los jugos esos de ahí bueno y también el champiñón y otra seta como el boleto o alguno a las otras rego setas normales que la puede intentar también le va bien a que os guste esto es así donde ya tenéis el sofrito aquí un poco doradico veis como ya se va arrancando el fondo lo va a soltar la chicha eso es lo bueno eso es lo bueno por eso no le metéis mucho fuego pero así ahí está el tomate como el tomate como suelta agua pues ya se queda el fondo limpio lo veis ahí está veis ha despegado todo lo que tiene que despegar la ñorica se me ha olvidado la ñora ah bueno este se me ha olvidado la ñora donde ya tenéis el sofrito básicamente le añadéis el ajos tícan lo mezcláis todo bien bueno lo garbanzos lo vamos a poner suave esto es metralleta pura vamos con el pimentón un poquito así que esto le da un sabor buenísimo y ahora el ouro rojo un poquito bueno pues lo cubrir de agua hasta arriba yo le he echado bastante porque me gusta las costillas y haciendo bastante tiempo que se queden bien ternecicas ahora lo subo a que rompa a hervir o le bajo y lo tengo ahí con las pompicas así por lo menos una hora que se ablanden bien las costillicas y ya luego nos cambiamos de chiringuita ha bajado ya pues mira estaba por aquí o ha bajado ya todo eso y quiero que baje más despacito así con picas pues otro poquito más que se ablande bien la chicha ya tenía ahí el caldo como quería y acabo de echar el arroz y ahora pues hay que se mantenga las pompicas esas hay a chuchu arroz con costillicas en pedraico madre mía que trueno así con los garbanzicos y las costillicas ya ha quedado muy mal vamos a hincarle el tientavel venga todo lo he puesto esto es lo que tiene que pasar con la costillita y 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